Hola, os quiero a todos No, no, tranquila, Arnie No te pongas nerviosa ¿Qué? 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 No estamos por rato Hola, amiga Hola, amiga Hola, amiga La India ya se lo ha bebido Esta mujer está perdido No me lo creo Se abre borracha Ha bebido puerto De indias que marcha Es imposible Esto no se puede hacer nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!